¡Hola! ¡Bienvenidas a mi canal! Hoy os traigo un vídeo que de por sí no ha sido pedido pero bueno, sí que es verdad que siempre que digo dejarme preguntas, hacer un preguntas o respuestas o hago un directo, siempre me preguntáis que cuáles son mis youtubers favoritas, que cuáles os puedo recomendar así que voy a hacer un vídeo hablando sobre mis youtubers favoritas Jonathan más Tamara igual a Martina Mi nombre es Tamara, tengo 22 años para quien no me conozcáis y normalmente suelo hacer vídeos de blog diario sobre mi vida como madre primeriza de una pequeña bebé llamada Martina que tiene 8 meses actualmente y también suelo hacer vídeos contando sobre mi experiencia en la maternidad y algún tag o cositas raras así que si te interesa pues te invito a que te suscribes y que formes parte de esta familia de cochonetillos Canales favoritos pero que ya tienen un nombre hecho en el mundo de Youtube que ya son más conocidos y que seguro en primer lugar va Verdelis que seguro que todas las conocéis todas las conocéis las que me seguís conocéis a Verdelis pero bueno para si hay alguno despistado que no lo conoce es que Verdelis hace vídeos sobre su vida diaria también hace vídeos sobre el embarazo y sobre la maternidad también hace algún tag pero creo que poca vez y bueno pues es una familia en construcción como dice ella pero que es bastante grande ya tiene 4 hijos y va camino de 6 porque está embarazada de mellizos así que nada desde aquí pues la deseo mucha suerte un beso muy grande y que espero que todo salga como tú deseas y como tú quieres en el número 2 voy a nombrar a mi amiga Vic Guiaro a Vic la conozco entonces también aparte de que sus vídeos me gustan pues como que la tengo un cierto cariño me gusta mucho de ella cuando hace vídeos sobre decoración o hace vlogs sobre su vida creo que es una chica muy dulce, muy achuchable y no sé que me encanta ella su canal pues es un poquito de todo hace tags, hace vlogs, hace house de todo y no sé es una chica que me encanta y nada que desde aquí decirte que me lo dijiste el otro día pero tenemos pendiente un día de compras así que a ver si pronto nos vemos mi número 3 y esta chica la descubrí hace poco pero me encanta se llama Dulceida no sé cuántos suscriptores tendrá ya pero alrededor de unos 60.000 creo esta chica me encanta tiene una personalidad, una naturalidad, una simpatía innata y no sé, me encanta hace vlogs, house, hace de todo pero es que sus vlogs son chulísimos nos ha ido a todo Estados Unidos siempre está por ahí de viaje da una envidia terrible y no sé, es una chica guapísima así que os incito a que os suscribáis a su canal mi número 4 os voy a hablar de una de mis youtubers favoritas la conozco desde hace bastante creo que es desde que tenía 5.000, 6.000 suscriptores o sea que soy una y que he llevado bastante tiempo viéndola es una familia que sube vlogs diarios de lunes a viernes en su canal principal donde nos cuenta su vida y su experiencia en Estados Unidos ellos están viviendo en Arizona y bueno pues son una familia de caramelichis encantadores muy graciosos tienen una simpatía, te transmiten muy buen rollo y tiene una hija creo que de unos 8 años o así que se llama Elaya y es buenísima, guapísima una niña guapísima de ojos azules que también va a triunfar en Youtube seguramente porque también tiene un canal así que nada os invito a que también forméis parte de la familia Carina Bilucci porque yo soy una de ellas en mi número 5 os voy a hablar de dulce de leche dulce de leche me encanta es una chica que sube vídeos normalmente de moda house, tags y es una chica de verdad que es muy graciosa pero a la vez muy dulce también tiene una personalidad al vestirse tiene un rollo increíble y es muy espontánea, muy sincera, muy graciosa a mi me encanta y bueno la conozco así un poco virtualmente pero hemos dicho de que cuando venga a Madrid tenemos que quedar sí o sí porque la quiero conocer y ella quiere conocer a Martina más bien que a mi pero bueno me sirve así que nada os recomiendo que os paséis por su canal si no la conocéis porque de verdad tiene un rollazo increíble tengo el libro de la superpare de Marina número 6 de mis youtubers favoritas va Arantxa de Nonine Stop seguro que la conocéis muchísimos es una chica que cuando la veo me transmite que quiero achucharla todo el rato me transmite tanta ternura la veo tan buena persona y tan bonita por fuera y por dentro que me gusta mucho y la verdad es que tengo muchas ganas de conocer a esta chica porque sí, no sé tengo muchísimas ganas de conocerla y nada me encanta últimamente que suba vlogs de su vida que comparte con nosotros una pequeña parte de su vida también sube vídeos de moda que también tiene un estilazo al vestir increíble pone de moda todo lo que se pone así que es increíble y nada también me gustan sus últimos vídeos que tratan de la vida sana no nonine stop que te da tips de cómo comer bien de ejercicios y no sé que me gusta muchísimo la verdad número 7 me gusta mucho Patri Jordan todos sus canales en general tanto el de vlogs que tiene ahora donde nos comparte un poquito de su día a día tanto el de gym virtual como el de Patri Jordan secretos de chicas creo que es una chica que se merece estar en Youtube vivir de Youtube porque se le ocurra muchísimo es una chica guapísima y que todos sus vídeos tienen un trabajo atrás grandísimo tanto de edición como de contenido de todo no sé es una chica que me gusta muchísimo y nada que se lo merece si estáis como yo que os queréis poner a dieta y más delgaditas tenéis que ver su canal porque la verdad es que te va a ayudar un montón tiene ejercicios buenísimos tanto de cardio como de todo tips y es genial de verdad y es un vlog igual y también pues tiene ahora uno que es solamente trata de vlogs o sea donde bueno y hace algún tag y alguna cosita así un poco especial es sobre hace pues eso vlogs sobre su vida y tasks y cositas así un poco más especiales y también está genial pues conocer un poquito más personalmente a ella en el número 7 os voy a hablar de María Cadepe María Cadepe es una chica que he conocido he tenido la suerte de conocerla personalmente y debo decir que es tan buena persona y natural como se ve en sus vídeos yo la empecé a ver cuando solo trataba su canal de moda y bueno pues hacía alguna cosita de tags o random pero bueno normalmente se centraba en moda y me gustaba porque tenía un rollo y una personalidad increíble no eran como las demás personas vistiendo por así decirlo o sea ella tenía un punto especial y se asemejaba mucho con mi forma de vestir y no sé me gustaba un montón bueno ahora que está subiendo los de sus vacaciones o de sus viajes y nos está dando mucha envidia a todas las personas que queremos ir a Nueva York pues ya estoy súper enganchada a su canal y me encanta voy a hablaros de Happy Sunny Flowers de Grace Villarreal seguro que también la conocéis me encanta es una chica que veo que es guapísima hace vídeos sobre belleza moda house tags de todo un poco y últimamente me tiene muy enganchada con sus blogs me gustaría que subiesen más blogs la verdad y no sé es una morada de chica y me parece guapísima y tiene tiene dos bebés que se llama Violeta y Alegra que son preciosas y y no sé que me encanta así que os invito a que os paséis por aquí y ya para finalizar es el de es el de voy a por ello de Roll, La Red y J.P.R.O.J. sus canales principales que tienen ellos por separado la verdad es que está muy bien y pero no suele encajar del todo con lo que yo suelo ver en Youtube pero estos que son de los diarios sí que los suelo ver sí que me suelen gustar más así que os invito a todos que os paséis por sus canales porque son una pareja buenísima y beca así que estos han sido todos mis youtubers favoritos espero que no se haya hecho muy largo ni muy pesado el vídeo que os haya gustado y nada pues si me queréis poner en los comentarios cuáles son vuestros youtubers favoritas lo podéis dejar en los comentarios o si me queréis recomendar a alguien que no haya nombrado o que a lo mejor no vea pues también me lo podéis dejar en los comentarios y nada pues nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado y un montón 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 de besitos bueno voy a empezar hablando sobre mis youtubers favoritos pero que son menos conocidos ya sea bien porque tenga menos suscriptores sabéis que esto de empezar en youtube los principios suelen ser muy malos muy difíciles de darte a conocer porque tenemos la predisposición de ver que esa persona a lo mejor tiene 100 suscriptores